¿Sabes cuál fue el primer celular con cámara? Fue literalmente un celular conectado a una cámara a través de una laptop, un Motorola Startac y un Acasio QV10, creado por este señor, Philip Kahn. Como no existía nada parecido, tuvo que crear el software para que esos dispositivos puedan hablar entre sí. Pero en el momento en que su programa terminó de compilar, su esposa comenzó a tener contracciones. Como el trabajo de parto demoró 18 horas, tuvo tiempo de sobra para seguir trabajando en su proyecto. Pero una vez en el hospital, se dio cuenta que no tenía los cables necesarios para conectar el teléfono a la laptop. Y ustedes son muy jóvenes para saberlo, pero en 1997 no existía el Wi-Fi y el internet sonaba así. Por suerte, se acordó que en el carro tenía los parlantes para el celular, tampoco había Bluetooth. Y con un poco de soldadura de estaño, pudo conectar todo. ¿Y cuál fue la primera foto que compartió? El nacimiento de su hija Sophie.